Este es un premio que realmente nos honra, es el primer premio nacional a la excelencia que nos lo otorgó el Congreso Argentino de la Excelencia. En esta oportunidad, digo porque ya lo habíamos recibido en 2004, pero bueno, en esta oportunidad fue entregado en la ciudad de Santo Tomé, en el centro cultural de esta localidad, y nuestro patrocinante fue el Complejo Altos del Salce. O sea, el matrimonio Guardiola, PUD, fueron quienes propusieron al Congreso nuestra institución. Bien, este galardón que brinda el Congreso Argentino de la Excelencia, ¿se da a instituciones, puede ser también a profesionales? Sí, es una modalidad que ellos tienen para distinguir a quienes se destacan en la labor diaria, ¿no es cierto? Es un estímulo que, bueno, en este caso para nuestra institución es un halago, es realmente alentador y nos anima a quienes constituimos esta ONG, a nuestras voluntarias y al Consejo de Administración, a perseverar en el esfuerzo de ayudar al enfermo oncológico, ¿no? Seguro. Bueno, imagino que haberlo recibido por segunda vez es una gran satisfacción, incluso también, no solamente para la institución, sino también para todo San Carlos. Bueno, realmente todo lo que distinga la labor que se realiza en nuestra comunidad, pienso que es bien recibido y pienso que además sirve de estímulo para que otros también se sumen, no es cierto al esfuerzo. Bien. Señora, este premio consta del galardón, la medalla, y esto obviamente le abre algunas puertas también a la institución. Es un significado, sobre todo, de carácter moral. Cuando se realiza el acto de entrega, las autoridades del Congreso Argentino de la Excelencia leen un breve resumen de las actividades, una reseña de las actividades, las características de la institución a que se dedica, y bueno, efectúan la entrega de una medalla que sintetiza o simboliza el premio a la excelencia, ¿no?